hola muy buenos días nos encontramos aquí con marlon con manso y con con todo el grupo así es entonces nos encontramos aquí acompañamos a marlon a comprar toallas y una corona aquí hay de pino creo que no sabe y aquí hay de cuantas toallas 1 no con 25 de celeste negra y el vendedor dónde está venga a ver y es a cuánto vale yo encuentro y negra no hay de otro entonces marlon a marlon por para que estás comprando no has dicho bueno ya va a decir marlon que para qué está comprando el toallas y una su coronita una vez entonces cuánto van a llevar 5 bueno y una coronita de estos cual van a llevar cuánto es por todo esa corona y es 15 más 7 50 serían 22 50 22 50 hola ahora comenzando a cierre ya dijimos cuando estábamos aquí continuamos aquí estamos con marlon con diego con manso y con jose y con yo y con la nena sona y roma con y roma sí porque es difícil decir el nombre de ellas sí pues ahorita nos encontramos aquí en el seminario de de la aldea del jabalí este venimos aquí esa lo creo que le toca hablar a marlon marlon a que venimos aquí me acordé de ella que ella ya había fallecido el año pasado y por eso ustedes no vinieron el año pasado? no, le dije que... pero ella antes de... pero ella de cuántos meses o años? como de año y medio porque ella empezaba a caminar y de qué murió? este, nosotros supimos pues que supuestamente de así de la nada porque estábamos de esa vez estábamos todos adentro cuando mi mamá estaba lavando allá en la fila que le regalaron a la mesva y ella estaba lavando y nosotros estábamos jugando la michele y yo y cuando empezó a convulsionarse y tres veces se hizo así y a la tercera se murió de una vez y qué hizo tu mamá? llorar llorar llorar, y qué coño de tu mamá? sí, llorar fue porque imagínate que si se mueren su hijo de uno ay sí, yo no sabía que Marlon tenía aquí yo no sabía nada hasta que no, hoy no hay como tres enterrados pero ya si ve como ustedes no han venido a adornarlo o sea, él se acordó porque dice que aquí a la barra está su tía o algo así su tía y aquí bien se miró un poquito pero para que se mirara más nosotros hicimos la tumbita otra vez la volvimos a hacer y él le compró unas toallas y así porque la verdad nosotros no sabíamos nada de eso no sabíamos nada y hasta que como hoy la gente está viniendo a adornar los panteones como es el día de los santos estamos aquí de los santos y por eso es que venimos Marlon nos dijo verdad nosotros así como que sorprendidos cuando supimos pero bueno aquí estamos acompañando a Marlon así es ahí traen las toallas sí, aquí trajimos las toallas se las van a poner ahí le puedes dejar una a tu tía y una a tu prima decís ahí vamos a ver porque también se las dejan así tiradas ajá sí ay no, la verdad es muy triste el paso de doña Reina como dice Marlon, verdad que ha perdido a dos o a tres como a tres porque pero muy triste verdad porque nadie quiere perder a sus familias más que todo flamidal flamidal no, pero pero sí es muy triste ajá y vos no tenés a nadie aquí tú a mi abuelito a tu abuela nosotros también tenemos a mi abuelo a mi abuelo a mi abuelo a dos tías tenemos aquí entonces le van a poner le vamos a dejar una a la prima de Marlon y una a la tía y las demás a su hermanita vean ustedes como ahí está quedando la niña ajá, así es ahí la niña no la toma ahí está pues sí, la niña porque era niña pues sí, porque dice que era una niña ajá no hubiera tenido a tu hermanita que estuvo ahorita ajá y al niñito el otro digo yo pues tal vez solo el jococito y solo este ajá ajá tal vez sí va uno más grande sí, lo corté ajá ahí van a poner trajiste una coronita también va ajá y vas a poner aquí con que sea con gaño ahí está que sea con gaño ah, yo veo de este lado y este lado no, de este lado de este lado ajá ajá ajá, de este lado ahí está solo que los patores van a cortar un palo ya grande un palito ah, sí, de veras traían, las traían eso venían ahí en ese ah, sí entonces así es como quedó la tumbita la venimos a adornar acompañamos a Marlon ya que doña ajá y doña reina no pudo no puede ajá no, no pudo salir ella y por ojo decidimos acompañar a Marlon aquí sí y aquí estamos con él ya tal vez él no siente mucho el dolor ¿verdad? porque casi no convivió con ella ajá, casi no convivió con ella pero por ejemplo ¿verdad? que ahorita ya ha convivido con más personas y por ejemplo Dios no lo quiera fallece ¿verdad? no, pero él siente más el dolor pero si uno lo desprecia algo así ahí sí siente ajá siente más porque yo pues así sí porque los que lo desprecian al familiar y se fallece lloran lloran mucho son los que lloran más y ahora los que no lo siente no lo aprecian no es porque no lo siente o sea que les pasa así como que como que convivió más con él ajá ajá entonces no lloran sí sí pero Dios este quita a las personas cuando ya es su tiempo ¿verdad? sí no porque él quiera ajá ya es hora o algo así ahí está aquí 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 no ahí ahí ¿y si eso es un hoyo con el machete? ya 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 está a ver si lo aguanta bien ahí está así es como quedó la hermanita de de Marlo la fina hermanita de Marlo ahí está ¿y cómo le había puesto de nombre? Mary Marlin Melisa Macario Roquel Merlin Melisa ay qué hermoso bien bonito Merlin Melisa Roquel Macario Roquel Macario Roquel ¿qué bonito es un hoyo? ah sí está bien bonito ahí está bien para que quede sostenible ahí está entonces ya como pueden observar vamos a ordenar al hermanito hermanito hermana de Marlo y como pueden observar ahí ya va a quedar la localidad la verdad que los otros no sabíamos los otros no sabíamos para nada no él les comentó y dijo miren para todos yo quiero abandonar a mi hermanita que ya hace tiempo ha muerto y los otros como sorprendidos porque los otros no sabían en serio los otros no sabían cuando él les dijo sí o que la mitad y dijo yo quiero llevarle unas toallitas una coronita a mi hermanita y no sé si me quieren acompañar venimos nosotros baja está bien no te preocupes vamos y les vendimos y con todo que vaya le ayudamos limpiamos y le pusimos estas toallitas y esta corona y una su tía y a tu sobrina creo que sí en que sea tu sobrina no ¿prima? ¿prima? prima no porque prima es el papá de mi es el primo ah siempre es siempre es tu prima ajá sea de parte de tu papá o parte de tu mamá ajá son tus primos ajá sí entonces amigos también agradeciendo a todas las personas también que miran nuestros videos así como a la familia a la familia reyes al fantasma de mississippi y a otras personas que ayudan a este canal el bochas de champín les agradece mucho donde quiera que se encuentren y gracias y así es amigos siempre compartan nuestros videos dejen sus likes y sus comentarios así es y así es como terminamos este video acompañando a Marlon al cementerio ¿verdad? así es muchísimas ajá bendiciones para todos muchísimas gracias adiós